Es una presentación de COMEF, un compromiso con la vida. Es una presentación de Antonio Albanés. Amigas y amigos, buen comienzo de semana, tiempo de noticias en TV+. Este sábado, al conmemorarse el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Florida, se llevó a cabo una concentración en el predio histórico y posterior marcha por la calle Independencia. Se realizó, además, en este ámbito, una jornada sobre violencia de género dirigido a jóvenes, esto por parte del área de género de la Intendencia Departamental de Florida. Al respecto habló Lorena Mondego, la responsable de ese sector. Se realizó con gran marco de público en la Sociedad Criolla Patricios del 25, el primer almuerzo anual en el nuevo predio ubicado en la zona de Costas del Vitado y Santa Lucía, detrás de Zona Franca, como lo decíamos, con una multitudinaria concurrencia. Excelente, excelente, la verdad que a pesar de que durante la lluvia... Y con total éxito también se realizó una nueva sabatina de remate por la principal calle de nuestra ciudad, actividad organizada por el Centro Comercial e Industrial de Florida. Como ya hace siete años lo realizamos, una feria de historia en la cual los chiquitines... Se realizó una actividad denominada Taller de Historia, esto fue en el Liceo Número 3. Al respecto habló Verónica Fagián, donde la denominó de altamente positiva, ya que fue mucha la concurrencia a este taller y bueno, el compromiso de los alumnos en participar del AMI. Amigas y amigos, cotización de la moneda, estado actual y pronóstico del tiempo. El dólar está cotizando 28.40, 29.70 el euro, 33.06, 36.44. El peso argentino 1.28, 1.98 y el real 8.17, 9.37, compra y venta respectivamente. Bueno, la actual 24 grados 5 décimas, la sensación térmica en Florida es de 26 grados. La máxima prevista para hoy es de 28 grados centígrados. Para mañana martes les decimos que va a estar algo nuboso, periodos de nuboso en la mañana, algo nuboso en la tarde-noche, una mínima de 7, una máxima de 27 el miércoles, algo nuboso, periodos de nuboso en la mañana, algo nuboso, periodos de nuboso en la tarde-noche, una mínima de 7, una máxima de 26. Usted continúa informado a través de todas nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí. Buena jornada. Por el momento, están informados. Fue una presentación de COMEF, un compromiso con la vida. Fue una presentación de Antonio Albanés. Fue una presentación de COMEF. 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 Fue una presentación de COMEF.